La Casa de la Buena Gente es el título del mural realizado por la artista Conchi Álvarez en la barriada Tres Banderas y que será inaugurado este lunes. La obra de 80 metros cuadrados es un trampantojo donde se simula que la propia pintura es el bloque donde se asoman vecinos, curiosos en el balcón o charlan en la entrada del portal. El sentido que subyace en esta obra es la alegría de vivir pese a las circunstancias, el mensaje último que el artista ha querido transmitir. Una obra que pretende ser interactiva, invitando a todo el que quiera acercarse, hacerse una foto agarrado a la barandilla o apoyado en ella y así inmortalizarse en una pintura abierta a nuevos personajes.